Nosotras, las mujeres, desde muy chiquitas, tenemos bien presente que nuestros cuerpos están diseñados y preparados para la maternidad. A nosotras, a las mujeres, desde muy chiquitas, nos enseñan a curar bebés, nos regalan peluches, muñecos y, ¿por qué no?, animalitos para abrazar, para proteger, para cuidar, para maternar. Nuestra cultura se ocupa de reforzar la idea de que ser madres es lo mejor que pueda pasarnos, que para ser una niñita, soñar con un futuro lleno de hijos es lo natural y lo esperado. Más allá de todos los cuestionamientos que podamos hacerle a nuestra cultura, más allá de las posiciones e interpretaciones filosóficas, morales e intelectuales de lo bueno o lo malo de esta, nuestra cultura dominante, lo cierto es que la preparación ideológica para la maternidad es un dato de la realidad. A las mujeres se nos prepara para tener hijos y para desearlos, como un mandato, como una proyección de nuestra naturaleza biológica. Lo raro de esto es cuando ya embarazadas nos cambian el discurso y nos dicen que parir es peligroso, que hay que controlar todo, que tenemos que ponernos en manos de los que saben, porque nosotras no sabemos o porque nosotras solas no podemos. ¿Qué es esta esquizofrenia discursiva? Las feministas diríamos que es una trampa del patriarcado para la dominación, para seguir dependiendo y perdiendo la individualidad como personas. Los más conservadores situados en el paradigma dominante dirían que los avances científicos no deben dejarse de lado, que es bueno tener la medicina al servicio de los partos y que por eso hay que dejar que los que saben hagan las cosas para que nosotras no estamos o no nos sentimos confiadas. Y yo me pregunto, ¿nos hemos preguntado todas las mujeres por qué? ¿Por qué sabíamos todo acerca de la maternidad cuando éramos chiquitas y jugábamos a las muñecas naturalmente? ¿Y por qué ahora ya grandes, ejerciendo contundentemente nuestra sexualidad, nos aniñamos y pedimos que nos enseñen, que nos conduzcan y que nos guíen? Hoy hablamos de partos y de embarazos, de partos respetados y de partos desnaturalizados. Hoy volvemos a preguntarnos, ¿podemos? Acompáñanos a averiguarlo, vos sabes. ¡Gracias!